Muy buenos días. No sé si estamos todos preparados para tomarnos declaración. La verdad es que hoy es un día muy importante para la ciudad de Fuenlabrada, el polígono industrial Cobo Calleja, un polígono que me vais a permitir que dé unas pequeñas pinceladas, aunque son grandes en cuanto a número y en cuanto a cuantía. Estamos hablando de 160 hectáreas dedicadas a la industria y al comercio en nuestro municipio. Esto lo que significa no es solamente que es el mayor polígono industrial de Fuenlabrada, sino que es uno de los más grandes de España y aproximadamente el segundo o tercero a nivel europeo. Esto no es casualidad. Yo creo que cuando uno viene a celebrar 50 años de historia, precisamente lo que hace es marcar un hito en la agenda. Aquí vienen todos los miembros de la entidad de conservación del polígono industrial Cobo Calleja, a los cuales también me gustaría agradecerles la presencia, porque no solamente va a consistir en la rueda de prensa de hoy la celebración del 50 aniversario, sino que va a haber toda una serie de actividades que luego el presidente desgranará. Pero decía que el hito en la historia, cuando uno cumple 50 años y está de cumpleaños, pues no es precisamente lo que ha hecho lo importante, sino lo que va a hacer. Yo creo que lo que ha hecho es muy importante el polígono industrial en nuestra región, en nuestro municipio. Es un polígono industrial que ha generado muchísima capacidad económica y ha generado muchísimo empleo, no solamente para el municipio, sino para toda la comunidad de Madrid. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos los industriales que tuvieron a bien implantarse en nuestra localidad. Estamos hablando de cerca de 7.500 trabajadores y trabajadoras que cada día vienen al polígono a desarrollar sus funciones laborales. Decía que cuando uno cumple 50 años tiene que echar la vista atrás, pero sobre todo la mirada larga y las luces largas de cara al futuro. La mirada atrás yo quiero señalar, y a nadie se le va a escapar, que en 50 años han pasado muchísimas cosas, unas cosas mejores, otras cosas no tan buenas. Pero hay que tener en cuenta la dimensión del polígono. Yo siempre digo que el polígono industrial es prácticamente una ciudad dentro de la ciudad, con lo cual pasan las cosas en la misma proporcionalidad que puede pasar en un espacio tan grande como son 160 hectáreas de polígono industrial. Pero me voy a quedar con la parte positiva del polígono. Con la parte positiva yo creo que es el cómo se ha transformado, siempre para bien, de la mano de la entidad de conservación y siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, cómo se ha transformado en un… Bueno, pues yo recuerdo a los más antiguos, en 50 años me vais a permitir que confiese que yo no los tengo, con lo cual no conozco los orígenes del polígono industrial. Pero sí que he escuchado, pues como esto le llamaban una congregación de naves, no era ni siquiera un polígono industrial. Y como a base de esfuerzo aquí ha habido mucho trabajo, donde se empezaron a meter canalización de agua, se empezó a reforzar el alumbrado. Y hasta el día de hoy, que hemos hecho precisamente alguna remodelación en Manuel Cobo Calleja, y vamos de la mano del polígono industrial para seguir transformándolo hacia el futuro. Y decía que en esa mirada atrás creo que hay momentos muy interesantes en esa transformación que ha sido muy complicada. Yo quiero agradecer a la entidad de conservación una vez más siempre la predisposición para colaborar con el Ayuntamiento en esa transformación, una transformación que ha supuesto estar a la vanguardia, un polígono por el que a lo mejor probablemente hace 40 o 45 años nadie hubiera apostado, pues hoy en día es un polígono industrial que sus industrias y sus naves están cotizadas y la gente quiere venir a implantarse en un momento como el actual en este polígono industrial, precisamente en Fuenlabrada. Y decía que lo importante cuando uno cumple 50 años no es mirar para atrás, que creo que es importante, sino sobre todo mirar hacia adelante. Fuenlabrada tiene muchísima capacidad industrial, creo que es una de las apuestas fundamentales que se han hecho por parte de todos los equipos de gobierno de cara a tener un tejido de polígonos industriales que facilitara la accesibilidad de nuestros vecinos y nuestras vecinas al mundo laboral, desarrollando su actividad en vuestras industrias, los industriales aquí presentes. Y creo que en esa mirada hacia adelante, en esa apuesta hacia el futuro, tenemos grandes retos, tenemos grandes retos de modernización, de seguir modernizando. Hemos hecho un ejemplo, ponía anteriormente la transformación de la calle de la avenida Manuel Cobo Calleja, que hemos hecho un tramo y de una forma experimental, decía alguien de la entidad que eso lo que va a significar es que a todo el mundo va a querer que continuemos con la avenida para hacer una gran avenida dirigida a los industriales de la zona. Y decía que tenemos grandes retos, como por ejemplo, y a nadie se le escapa, y estoy seguro que alguno estará interesadísimo en preguntar, con el apeadero de Fuenlabrada Industrial. Hemos entendido, y así lo vengo diciendo en el año y medio que llevo de alcalde, que era una reivindicación, es una reivindicación necesaria e imprescindible para un polígono donde se mueven más de 7.500 trabajadores y trabajadoras a diario y donde vienen muchísimas personas a hacer uso de esas industrias, más de esa cuantía de trabajadores vienen a hacer uso de la actividad industrial y comercial que se desarrolla en el polígono. Y sería una infraestructura no solamente que apostaría por la movilidad, en cuanto al plan regional de movilidad, porque a nadie se le escapa que si no el único punto de acceso sería la carretera de Toledo, y creo que hay que ir a un sistema mejor en cuanto a la movilidad se refiere, que podría ser el tren. Creemos que es fundamental, no solamente medioambientalmente, sino también de cara a ahorro de costes y a visibilizar mucho más el polígono y a darle más actividad al polígono industrial Cobo Calleja. Esos son los nuevos retos que afrontamos de cara al futuro. La verdad es que cuando uno viene con la entidad de conservación, con la entidad urbanística del Cobo Calleja, con la Asociación de Industriales, se viene con unos retos y se va con otros, porque seguro que el presidente pondrá encima de la mesa otros más. Y yo, como alcalde, pues estoy encantado de asumirlos y de ir de la mano con ellos. Creo que en la legislatura pasada, el último año, tuvimos una serie de conversaciones a nivel ministerio, a nivel de Renfe, que dan buenas vibraciones. Esto no nos corresponde al ayuntamiento, pero daban buenas sensaciones y buenas vibraciones. Seguiremos trabajando en esa dirección, porque creo que lo importante no es cumplir 50, sino probablemente cumplir más. Entonces, yo espero no verlo, lo sé, estoy seguro que no llegaré. Pero creo que es importante que sigamos apostando por nuestros polígonos y tener al Cobo Calleja como ejemplo. Yo he hablado mucho con distintos industriales de la zona y siempre se empeñan y se interesan en poner en valor la parte positiva. Y yo creo que no hace falta, no hay más que verlo. O sea, yo invitaría a cualquier fuenlabreña y a cualquier persona a nivel nacional a que viniera a ver el polígono, y es un polígono moderno, competitivo, que tiene diversidad de industrias, tiene industria, tiene comercio, tiene distinta actividad y que estoy seguro que le iba a sorprender gratamente, porque probablemente lo que hay que hacer para opinar de las cosas es venir a verlo. Con una cosa, digamos, somos industriales y cuando nos planteamos hacer 50 aniversarios, decimos, ¿cómo hacemos esto? Y quiero dar las gracias a… Pues estamos todos los días con la Concejalía de Industria, que vamos codo a codo trabajando, pero ¿cómo se ha implicado la Concejalía de Deportes y la Concejalía de Cultura? Quiero que le doy las gracias a nuestra parte y la colaboración a la gente que se sienta la parte que se sienta la parte. Nada, hacemos 50 aniversarios y yo no voy a deciros, ya me ha pisado todo el alcalde, digamos de 160 hectáreas, que somos un público sostenible, que tenemos la Renfe. Tenemos cosas muy importantes, hoy no te voy a pedir nada porque tenemos trabajo, mucho trabajo, tú como bien sabes, tenemos la Renfe, tenemos la calle Manolo, como Calleja, tenemos un presupuesto aprobado de todo pasado a la ley. Tenemos muchas cosas para que vamos a pedir más, primero vamos a cumplir las que tenemos, porque si no lo vamos a decir, decís mucho, decís mucho como los políticos, pero también en las industrias también decís cosas que no cumplís luego. Y bueno, pues bueno, yo os voy a decir un poco, digamos, como sabéis, es el polígono más grande de Europa, digamos, ¿qué queríamos hacer? Digamos, pues como es el polígono más grande de Europa, como sabéis, tenemos dos líneas de autobuses, que hay pocos polígonos, que tienen dos líneas de autobuses, y, obviamente, pasando cada 15 minutos una de otra, y, sobre todo, tiene una cosa muy importante, que no hay ningún polígono de España, que es una parada de taxis. Entonces, cuando estábamos planteando, digamos, hacer qué hacemos en nuestro 50 aniversario, pues que, pues entre todos decidimos que íbamos a hacer una carrera popular. Una carrera popular de cinco kilómetros para que en un polígono industrial, que va a ser la primera carrera popular que haya en un polígono industrial, que empiece y que acabe. A partir de ahí, pues empecemos a decir cosas que vamos… Para nosotros más importante es, pues bueno, nuestra parada de prensa esta, que ojalá que estemos aquí diciendo que lo que vamos a hacer, que es nuestra carrera popular. Luego, pues vamos a ir, como habéis visto, en la hoja, en la hoja de… A ver si la veo por aquí cerca. La hoja esta que tenemos del 50 aniversario de puertas abiertas. Esa primera que tienes, Ana, y las puertas abiertas, digamos, no es una puerta… No es una puerta abierta, digamos, que van a los comercios, habrán comercio, no, sino es una puerta abierta del polígono, como ya ha dicho nuestro alcalde, para que vean y digan que es como calleja, digamos, de su propia boca, que vean lo que es como calleja, digamos, que todos los días, todos los industriales de Forabla dicen y digamos que es un polígono, yo creo que sostenible, que es un polígono que día a día se va reconstruyendo a mejor, de que vamos, que tenemos 100% wifi en todas las naves industriales, que tenemos 1.500 empresas en activo, 1.500 empresas trabajando y, evidentemente, en estos momentos, pues dices, 1.500 empresas, la economía empieza a estar mejor, o puede ser igual. Pero digamos, cuando teníamos totalmente la crisis en el 2015, había 1.500 empresas y era el único polígono de la zona sur, que tenían 98% de ocupación. Entonces, para eso, a nosotros nos orgullece de que sea un polígono activo, que entran 40.000 coches, que, pues bueno, que demandamos la RFE. Y, bueno, empezamos a las 12 de la mañana con una negación de puertas abiertas, pues eso mismo, no solamente porque sean los comerciantes chinos que saquen sus cosas, va a haber un poco representado lo que es nuestro polígono. Empezaremos con una actuación de una escuela china, digamos, asiática, que van a hacer una demostración, una exhibición. Y luego, pues bueno, iremos haciendo cosas como teatro musical a cargo de la camilla de Fuenle. Y, pues, una degustación de comida que hemos querido, como el polígono, lo que se empezó a crear sobre finales de los 60 por un empresario leonés y que todas las calles están representadas con nombres de pueblos de León, pues hemos querido hacer todo que fuera más o menos con la comarca de León. Vamos a hacer una degustación de comida de unas migas de Castilla y León. Y luego, pues bueno, seguiremos eso haciendo con la actuación de grupos. Y, bueno, una cosa que queríamos muy importante, como estamos todos tan deseosos industriales, que nos llegue la pedra y nos llegue el tren, pues vamos a traer un tren cultural que nos mueva por el cobo para que, bueno, para que veamos el futuro que casi ya es presente. Que nuestro apeadero llegue contra antes, que nuestra ministra se colmo metió, a ver si vuelve a ver si llega el pacto de Gobierno. Y en la misma ministra, que no sé si se nos acompañará, porque el sábado lo vimos en el coltón y dice que la gente ha apretado. La gustaría llegar a los actos. Nada más, digamos, daros las gracias por asistir. Queremos que estéis activos y que sea el primer acto de la fiesta de Fora Blada, que van a empezar rápido, pues en la fiesta del cobo, que estéis activos los periodistas, que nos digáis lo que queréis y que de verdad, pues que estamos a vuestra disposición. Y vuelvo a repetir, daros las gracias a la tarde. Gracias.